Si te cuesta mucho aprender a perder, finge que no, finge que no. Aunque sea duro olvidar el ayer, se vuelan a todo, finge que no. Que no te vean llorando otra vez, no es de hombres, y si te ayuda a negarme haces bien, no me nombres. Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar, si te duele, finge que no. Yo te juro ser cruel, y no lo logro, pero tú hiciste de mí esta mujer, ¿cuál es tu asunto? Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar, si te duele. Fíjate que no. Yo no quisiera, te juro ser cruel. Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te logre olvidar, si te duele, finge que no. ¡Gracias!